Salvador Illa anunció que ya se han hecho más de 30.000 test y que se aumentará el ritmo de las pruebas para detectar el COVID-19. Propone la contratación de personal médico, aunque carezcan de especialidad. Asimismo, quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes. Además, cualquier empresa o particular que tenga material médico tendrá un plazo de 48 horas para hacerlo saber o se atendrá a posibles sanciones. Mascarillas quirúrgicas, a kits PCR de diagnóstico para el COVID-19, gafas de protección, guantes de nitrio, batas desechables, soluciones hidroalcohólicas. El Ejército dispone de sus médicos militares y reservistas y sus hospitales para tratar a los enfermos, así como el uso de su farmacia para todo lo que se necesite. Y las Fuerzas Armadas estarán presentes en las calles. Nos parece muy importante que exista esa presencia disuasoria para aquellos que no tengan la responsabilidad de cumplir con las normas. Grande Marlaska aumenta el plan de protección a los mayores de las fuerzas y cuerpos de seguridad y suprime los permisos penitenciarios. A la vez que hemos ampliado las comunicaciones telefónicas de los internos con el fin de compensar esas limitaciones. José Luis Ábalos ha limitado la movilidad de los transportes públicos a la mitad y algunos como Renfe bajará su disponibilidad casi un 85%. Además autoriza a las comunidades autónomas a gestionar las infraestructuras a su cargo. Podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estime inconvenientes. Los cuatro ministros han insistido en la responsabilidad de cada ciudadano de no salir de casa.